Quiero comentar esto y voy a hablar ahorita de Brenner Marlos, el delantero de Sporting Cristal ¿Por qué te quiero decir esto? Porque ayer una cuenta, que sabemos todos, hincha equipo es, error arbitral, pone lo siguiente A Brenner se le ha criticado muchísimo, pero actualmente tiene más goles en la Liga 1 que Pablo Zabac Ah, y dos asistencias más, datos no opiniones Hasta ahí, a mí, lo leo, me molesto y digo, ok, listo, anotado ¿Cuántos partidos ha jugado Brenner Marlos? 23 ¿Cuántos partidos ha jugado Pablo Zabac? 15, en total en la temporada ¿Cuántos goles tiene Brenner Marlos? 8 ¿Cuántos goles tiene Pablo Zabac? 8 Esto contando Libertadores, en general, ojo Ahora, mi buen amigo, te lo dijo el gato nuevamente, pone aquí la data El KPI, medible, hermoso, lo que tú quieras, pero hay que contrastarlo Pablo Zabac, en la Liga 1, jugó 11 partidos, 10 de titular, 1 de suplente 7 goles, 717 minutos Pasamos a el delantero del Criscat, 15 partidos jugados, 10 de titular, 5 de suplente, 8 goles en la Liga 1 Casi 900 minutos, ha disputado aproximadamente, casi 3 partidos más completos que Pablo Zabac Pero, esta es la información, para que no terminen creyendo esas estupideces que estamos viendo aquí ahorita en pantallas De esta cuenta que, por favor, no la sigas, no vale la pena Esta es la realidad Él ha jugado 15 partidos en la Liga 1, Zabac ha jugado 11 Zabac ha jugado alrededor de 6 partidos, aproximadamente, 6 partidos y algo más Y Brenner ha jugado casi 9 partidos completos en cuanto a minutos Eso para empezar, otra cosa, Brenner tiene goles de penal, si no me equivoco, sigamos Nadie dice que Brenner Marlos sea un mal jugador, no, no digo eso, al final termina metiendo goles Pero comparar a Brenner Marlos con Pablo Zabac es comparar, bajo mi perspectiva, a una etiqueta roja con una etiqueta dorada Porque en Alianza Lima hay 2 goleadores Pablo Zabac, que tiene 26 años Y Hernán Barcos, que tiene 39 y tiene 7 goles también Entonces, Alianza Lima tiene 2 delanteros goleadores Que este señor quiera vender humo, pero por montones, es otra cosa Y acá en la cuenta de Alianzismo, quiso poner su cuota de análisis y estadística La data sin contexto no es data Brenner 23 partidos en todo el año, 8 goles Zabac, 15 partidos, 8 goles Son datos, no opiniones, mi querido error arbitral Que terminas, adentro la tienes Adentro la tienes Para mí, Pablito Zabac, 10 meses mejor jugador que el señor Brenner Marlos de Sporting Chris Cat Así de simple, es como comparar, como dice por acá la gente, a Ruidía con la padula No hay forma, pehuebón Te dejo en los comentarios aquí este video para que tú me digas ¿Realmente es mejor Brenner Marlos Marlos, perdón, que Pablo Zabac como lo dice error arbitral? O simplemente es una data que no te puede dar el contexto hermano Para ti quien es mejor, Zabac o este señor que está viendo en pantallas Te leo en los comentarios mi querido Principe de Persia Marlos, perdón, que Pablo Zabac